Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. Antes de pasar al vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Mira mi vídeo hasta el final para estar informado de todos los detalles. Batuangheline es el invitado de la serie de televisión Red Goncalar protagonizada por Ozkan Deniz y Ozgun Amal. Esta tarde llegará al público el quinto episodio de la serie Red Goncalar, transmitida por Fox TV. Batuangheline es el invitado en el nuevo episodio de la serie producida por Goldfilm. Batuangheline se unirá a la serie como Erturul, el expaciente del Dr. Levent, Ozkan Deniz. La serie, dirigida por Omura Tei, fue escrita por Sukrun Ekati Sain. El elenco de la serie incluye a Ozkan Deniz, Ozgun Amal, Medyazkolu, Erkan Avk, Azal Turesan, Medturak, Selen Ozturk, Serif Heral, Duygu Sarn, Turul Turek, Sitare Akbas, Mina de Mirtas, Esma Ilmaz. Mientras Levent y Merim continúan sus esfuerzos por llevarse a Zeynep al extranjero, el accidente de Suavi pone todo patas arriba. A pesar de la depresión de Kuneid, Sadiu Daji encuentra la solución para ir juntos de picnic. En el picnic ocurren acontecimientos entre Kuneid y Zeynep que ninguno de los dos esperaba. Levent y su hermana Hand entablan un ajuste de cuentas interno con su padre Suavi en el hospital. Mira está a punto de meterse en un gran problema con Kan. Puede que Merim esté convirtiendo la casa de Levent en un hogar cálido, pero los ojos de quienes no pueden tolerar esto están puestos en ellos. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.